¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós, llorando al mundo suerte! ¡Feliz cumpleaños! Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí Yo no supongo que yo me acuerdo que no me fuera Y que soportar nadie dijo una palabra más Vamos a hablar de una vez y dejarme estar en tu lugar Y eso que siempre tú me tratas bien Y ahí me sigo pasando cuando tengo que esperar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!